Este 30 de agosto te la ponemos fácil con las vacunas. Participa de la gran jornada nacional de vacunación, día de ponerse al día. Recuerda que todos los niños y niñas menores de 6 años, los adultos mayores de 60 años, las gestantes desde la semana 96 y las mujeres entre los 9 a 17 años deben iniciar, continuar y completar sus esquemas de vacunación. Encuentra las vacunas en cualquiera de las IPS públicas y privadas de la localidad, además en los diferentes puntos de vacunación extramural. Regala una dosis de amor, protege la vida, invita Hospital de Usaquín. ¡Gracias! Entonces, apparatus de vacunarse, violencia de vacunación,rainации de vacunación